en estas tres temporadas de cazador de cascadas hemos hecho más de 80 cascadas fácil pudimos visitar infinidad de lugares y muchísima gente nos ayudó a lograr todo lo que hemos hecho hasta ahora para mí como argentino ha sido muy especial recorrer esta tierra colombiana y quiero en este capítulo compartir con ustedes un poco de nuestra cultura que disfrutemos de la naturaleza y de lo que nos permite expresar cada viaje trae sus sorpresas en esta aventura nos acompañan dos compatriotas músicos pamela y mateo de dúo mapas viajeros compositores y amigos que llegaron para percibir y experimentar con la sonoridad del paisaje muchachos es muy especial que estén para nosotros que nos hayan sumado esta aventura es muy muy especial meternos en estos rincones de colombia muy agradecidos y felices vamos a disfrutar mucho me parece vamos y tuvimos suerte ahora que estamos cruzando con el ferry porque el río está mermando la altura está bajando entonces puede ser que en un par de horas ya no haya más cruces cruzamos el río la miel dejamos atrás antioquia y nos adentramos en caldas bordeando el río como un umbral que nos lleva a conocer otros territorios y culturas y ahora sí el río la miel muchachos edgar todo bien te presento mateo pame ellos son los tripulantes edgar los va a llevar a la casa van a estar ahí al lado del río la miel para que lo conozcan y se inspiran y lo que les pinte perfecto y nos vemos en un rato si más tarde nos vemos con toda dejamos a los dúo navegar por la miel y que la belleza de este lugar les dé inspiración nosotros nos vamos a encontrar con edgar cupitra un verdadero guardián del río quien con la precisión de su palabra comparte el conocimiento que tiene sobre este paraíso natural vamos a buscar cascadas vamos a la cascada del jagual esa está ubicada en orcasia caldas todos vamos en esto porque es un trayecto difícil y señor nos fuimos bueno edgar abramos el mapa digital y nos ubicamos en la región listo nosotros estamos camino a la cascada el jagual jagual perfecto la miel la miel vamos a ir después sí y luego la pardo por el cañón del río la miel y después tenemos otras cascadas habíamos hablado después de la pardo el cielo y la cortina tenemos para recorrer genial vamos entonces bueno acá dejamos los caballitos de hierro y para dónde es el camino delgar hacia allá un poco un poco de sol por el potrero si vamos entonces ahí está ya estamos viendo la cascada está buenísima esta cascada si esa cascada es muy bonita tiene varias caídas de agua y me contás que está llegando que esto es un afluente del manso si señor eso es una de las afluentes más importantes de río manso bueno la cascada con ese sonido me está llamando hagamos la bajada hagámosla dale una creo que estamos cerca de los 200 metros sobre el nivel del mar entonces pesado ya entramos al bosque igual vamos vamos ah 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 hay una parroqueta y y la espalda y la cámara fijate por favor estamos bien ah 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 es una maravilla esta cascada acá podemos tener 40 metros de caída libre con mucho caudal Edgar voy a volar el dron para agarrarlo de arriba a ver que más tiene porque les digo en serio tiene sorpresas esta cascada tiene un montón de lugares, espacios tiene muchas cascadas en un solo trayecto esta última es la más grande pero para arriba se divide, chocan dos cascadas entre sí caen a una piscina gigante es una maravilla esta cascada me tiene feliz ahora, yo creo que me meto un rato por lo menos rapidito porque esa agua se ve espectacular pero después vamos hacia ver los micos aulladores al manso de Playa Alta y ahí nos encontramos con los chicos de Duomapas con Mateo y Pamela bueno, vamos para allá entonces esto es que están adentro de la cascada ¡Eres gigantes! nos encontramos con Pame y Mateo para seguir explorando las aguas de la miel donde los colores, la fauna y su sonoridad nos deleitan con el espíritu del lugar bien, ¿cómo va? ¿cómo ha ido? bien bien Edgar es el guía, el local Edgar, bueno, criado acá nativo del río la miel digamos, ese río todavía lo he cuidado, lo he protegido entonces justo hablábamos con la gente donde nos quedamos de todas estas situaciones que trae aprendizaje del vivir al lado del río nos preguntamos a qué suena la miel qué sonidos habita en este paisaje bueno, tengo propuesta más para vivir un poco más de experiencias al parecer podemos ir a encontrar monos aulladores entonces, ¿vamos antes que se nos vaya la obra o qué? sí, vamos ¡Maravilloso! la miel y sus afluentes tienen una magia particular que nos invita a detenernos y observar cada lugar para disfrutar con intensidad esta aventura esta es una recta hermosa de la miel y acabamos de cruzar una ceiba gigante se ve muy hermosa y lo pude agarrar todo con el dron mientras nosotros pasamos por debajo es un paisaje muy único este gracias qué linda forma de empezar el día con esto cuántas melodías trae el río, ¿no? todos los sonidos, el paisaje sí te trae cosas diferentes nunca habíamos visto algo así a seguir buscando en el día ahí otras melodías ir a buscar melodías en este lugar a eso vamos 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 acabo de levantar el dron acá desde la lancha es un espectáculo es un verde que resalta así y un estrecho muy hermoso es hermoso esto, oiga llegamos a buscar un elemento de acción el kayak es maravilloso, acabamos de entrar y empezó el cañón a ponerse cada vez más estrecho el agua está más verde pero esmeralda y transparente este lugar es descrestante vamos a agarrar el kayak desde acá bajar un par de rápidos creo que hay lugares para saltar al río desde muy alto se merece un buen momento este río de disfrute y adrenalina nos vemos y ah y y e ah Salimos del hermoso río La Miel y acá a 20 metros tenemos la primer cascada, el cielo Sí, tenemos 4 metros de caídas por lo menos en la primer cascadita pero atrás está la que promete, así que tenemos que ir y subir y verla bien ¡Vamos! Muy linda esta cascada, es una gentil cascada, es hermosa y se arma un jardín con matas regadas por todas las paredes porque está como encerrada Es muy linda cascada Edgar y lo maravilloso de no verla sino que tener que escalar un poquito entre raíces y piedras para llegar hasta acá lo hace un poquito misteriosa y muy bonita Lo amo el río para mí es todo Todos estos ríos, lo que es Samana Sur, Samana Norte, Río Claro, Río Manso que los ríos son como el cuerpo humano, venitas y venitas sino que ahí no se llaman venitas sino afluentes entonces lo vuelven un solo cauce grande Te agradezco mucho, no solo por traernos, por recibirnos sino por cuidar estos lugares sagrados, tan bonitos que merecen preservar que belleza de cañón pero cuando está crecido el río, no está acá ¿Vas a saltar, Pablo? Me gustaría Ah, ¿vos? Ahora vino el sustito Está alto el salto Si ya me parece alto desde acá, cuando esté arriba Bueno, subimos por acá ¡Depate lejos! Tienes que lanzar esa serie para la mitad, tío ¡Vamos! ¡Depate! 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 La calle está ahí. Sí, sí, mamá. Es una caída interminable. ¡Qué locura! Y caer en esta agua esmeralda, un espectáculo. Vamos a tomarnos un tiempo para sentir la miel, sumergirnos y observar en lo profundo el rumor que trae el agua, palpar su fuerza y capturar su sonoridad. ¡Gracias! 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 Esas son sus esporas, ¿no? Con lo que se reproducen en el lecho. ¿Y esta tiene algún uso medicinal, esta planta? Solo utilizan de jardín y se acepta mucho en las orillas de las quebradas, en las peñas. Para ponerse coquitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Edgar, el guardián del río, además de conocer las formas del agua y la vida que fluye en él, es un gran sabedor de los árboles que habitan en esta zona. Continuamos explorando la miel, ahora por tierra, en busca de una mítica cascada. La pardo. No, no la había visto. Mirá lo que es. Se ve fuerte. ¡Mirá la piscina que hay ahí! Edgar, la cascada de la pardo. Y tiene varias partes, porque se ve que acá continúa. Cinco, cinco. Cinco estaciones. Tiene de dos metros y medio, tres de profundidad ahí. Como llegamos a la hora justa, levanto el dron para volarlo, porque se va el sol, ¿cierto? Sí, claro. Listo. Vamos a volarla. Está muy especial la pardo, esta cascada, porque la peña esta es gigante, va bordeando la cascada y sobresale la piedra así. Pero, ya pude encontrar las otras cascadas allá arriba. Están muy escondidas. El dron no las pudo ver bien. Entonces, vamos a ver si subimos con cuerdas y Edgar nos ayuda con eso. Un espacio bastante único. Un espacio bastante único. Bueno, acá en la cabecera del apardo, que vamos a ver acá atrás. Me envía el agua. Llegar a estos territorios tan abundantes de naturaleza. Adentrarnos y vivir experiencias tan enriquecedoras es algo enorme en mi vida. Las palabras a veces no alcanzan. Los duomapas, con su generosidad y talento, calaron en lo profundo del río. Y desde la sonoridad propia de mi tierra, nos dejaron este regalo hecho canción. Estoy con la piel de gallina. Para mí y para todos nosotros es un honor. Y para compartir un tema que estuvieron haciendo estos días. ¿Cómo le fue? Bueno, un desafío poder condensar en unos minutos de una canción todo lo que lo atraviesa el cuerpo, que es un montón. Quisimos condensar acá las charlas que fuimos teniendo, lo que fuimos aprendiendo con Edgar, lo que fuimos aprendiendo con ustedes en la convivencia de estos días. Dejar un regalito un poquito acá en estos versos. Ustedes cuando quieran sueltenla. Con mucho agradecimiento y pidiendo permiso. Pido permiso para cantar. Pido permiso para escuchar. Pido permiso para pasar. Pido permiso. Pido permiso para cantar. Ríos de niebla entre montañas, mantos que Abriggan por la mañana. En carretera siempre florecen risas de historias viejas que crecen. En la mirada todo lo inundan, miles de verdes que el bosque junta. El río enseña que necesidades son otra cosa que comodidades. Es en el ritmo de la paciencia y así camina su permanencia. Sabidurías del río Ortama trae su cauce por la mañana. Río, la miel, es el río, la miel. Río, la miel, es el río. Río, la miel, es el río. Río, la miel, es el río. Río, la miel. Río, la miel. Canta tu cauce por la mañana.